Y llegó el día tan esperado, degustación para nosotras en Cultores del Vino por el Mes de la Mujer. Hola Romina. Hola, ¿cómo andás? Bueno, noche de moda, de vino, contanos otra vez lo que vamos a ver en instante. Bueno, buenas noches. Bueno, esta noche vamos a tomar los vinos de la Bodea Séptima, que en esta oportunidad nos dio la posibilidad de poder degustar sus vinos. Y vamos a ver moda de Cachorra, de la Boutique Cachorra y los zapatos de Las Catas. Qué mejor para nosotras, moda completa y además buen vino. Sí, así que tenemos todo completo hoy. Está repleto de mujeres, por suerte tuvimos que hacerlo mañana también. Pero ya va el segundo año que tenés que hacer doblete. Sí, con las mujeres pasa siempre lo mismo, que tenemos que hacerlo jueves y viernes. Así que tenemos 80 mujeres que se inscribieron para la degustación. Así que nada, felices. Fantástico. Sí, sí, bárbaro. Por suerte, muy bien. Bueno, y fuera de cámara me estabas contando que ya hay fecha para aquellos interesados en hacer el curso de vinos que larga en mayo. Contanos bien. Sí, el curso de Catas de Vino para principiantes es los lunes de mayo. Va a ser el 9, 16, 23 y 30, si no me equivoco. Pero son los días que son los lunes de mayo. Así que cualquier información ya en el Facebook de Cultores está posteado con toda la información, con el temario, los días, la hora, en Cultores del Vino, en Facebook de Cultores del Vino y en la página de cultoresdelvino.com.ar está ya toda la información del curso. Bueno, un placer, un nuevo año juntos con la degustación de la mujer para disfrutarla. El camarógrafo es el único que tiene permiso de quedarse, el resto, out. Camarógrafo hermoso tenemos. Tenés razón. Tenemos al mozo. Dos infiltrados. Va a ser los únicos dos porque echamos a todos los hombres. Gracias, Ro. Chau, hasta luego. Chau.